Hey cracks, ¿cómo están? Esperando se encuentren muy bien, me da gusto verlos de nuevo aquí en las canchas y espero estén más que preparados porque venimos con un movimiento súper rápido, súper veloz Oye, tranquilo viejo que seguro les va a funcionar muchísimo para sus partidos de fútbol, ya sea en retas de calle o en partidos de fútbol 11 Ah caray, eso sí me interesa Y seguro como tu pasión es el fútbol, ya vayas dejando tu poderoso like y sin más por agregar, empecemos con este video Este movimiento lo vamos a aprender en dos sencillos pasos, así nada más, es muy efectivo y aparte se ve bastante épico ¡Qué ofertón! Lo primero que vamos a hacer es colocarnos en una posición cómoda para recibir el balón Ya que estamos en esta posición, lo principal aquí es que en cuanto el balón viene hacia nosotros vamos a cruzar nuestros pies de tal manera que el pie izquierdo quede donde estaba el derecho y el derecho donde estaba el izquierdo, algo así para que se den una idea Segundo y último paso cracks, así de fácil Una vez que el balón pase entre nuestras piernas, obviamente sin afectar su trayectoria Así como va pasando el balón, vamos a regresar nuestros pies a su posición original haciendo una especie de movimiento muy brusco de tal manera que con nuestra pierna dominante le demos un pequeño toque al balón y podamos salir a máxima velocidad Y bueno crack, si unes estos dos sencillitos pasos, facilitos, papitas, la jugada se verá algo así Una forma en la que puedes practicar este movimiento solito, tú sin ayuda de nadie es que te apoyes con una barda, con alguna superficie que te pueda ayudar a rebotar el balón tú simplemente lo estás lanzando a la barda, viene hacia ti y haces el movimiento Esto con la finalidad de que te acostumbres, aprendas más o menos a medir la velocidad y la fuerza con la que te va a llegar el balón y puedas hacerlo sin ningún problema ya que si lo hacemos sin la práctica necesaria puede incluso que se nos pase de largo el balón y simplemente hagamos el ridículo Y créanme cracks, que es lo menos que quieren hacer ustedes si es que son cracks como los titanes También crack, recuerda que es importante que esta jugada la hagas cuando sepas que el rival te va a llegar por la parte de atrás y que puedas aplicar sin ningún problema este movimiento A eso se le llama estrategia Y crack, ya que te sabes todos estos tips, te dejamos con estas épicas y legendarias repeticiones ¡Gracias! Amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado no olviden practicarlo muchísimo en sus casas, en las retas para que lo puedan aplicar sin ningún problema en un partido importante y obviamente que no falles a la hora de hacerlo, no te pongas nada nervioso Recuerda crack, seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo videos todos los días super chidos de foot, obviamente que no te puedes perder y por supuesto dejar acá abajo tu comentario sobre que te pareció este video y que próximos videos nuevos quieres ver aquí en Titanes Cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo video Bye ¡Gracias!